...historical, conferencista y sobre todo un gran amigo de la causa de la libertad de Cuba. Como ustedes... Bueno, quedan ustedes las manos de los coches. Buenos días, es un placer estar con ustedes. Primero le doy las gracias al Padre José Luis Menéndez y a la Iglesia Cuerpo Cristo. Por este espacio que nos otorga a esta digna causa y todo lo que vivimos tiempo acá fuera del territorio nacional, pues conocemos la labor. ¿Se conoce el curso de atrás? Ok, le damos las gracias al Padre José Luis Menéndez por no solo otocarle este espacio al rescate jurídico, sino tener esta larga trayectoria muy cubana a través de todo el largo exilio. Le doy las gracias también a Santiago Álvarez y la Fundación del Rescate Jurídico por hacer posible estos encuentros. Y como le dije a los otros días a él, gracias por todos los capítulos de su digna lucha a favor de la libertad en Cuba. Le doy las gracias también a los doctores de la Fundación para la Democracia Panamericana por hacer posible que a cada uno de ustedes les otorguemos un libro para que lo leen. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias a ustedes por querer a Cuba y realmente exponerse a todo lo que se expone por tener una voz contestataria. Y sobre todo, gracias a Dios por hacerlo todo posible. Hablamos, le damos gracias a Dios, que hablamos de Dios y hablamos de Cuba, porque servir a Dios es servir a Cuba y servir a Cuba es servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes han estado en los Estados Unidos antes? O sea, que la mayoría pues es la primera vez que están en los Estados Unidos. Bienvenidos a Cuba. A Cuba extendida. La noción, la idea de nación va más allá, muchísimo más allá del territorio nacional. Entonces, no se sorprendan si realmente profundiza su cubanía al salir fuera del territorio nacional, porque eso es el caso de todos los países, pero muy particular, el fenómeno cubano. Yo tenía seis años cuando fue la última vez que viví en el apartamento donde yo viví en el barrio Chismo, a siete cuadras del parque Maceo. Hace seis años, o sea, tenía seis años la última vez que viví en el pueblo de mi padre Fomento. Sin embargo, crecí en Cuba. Escuché en las calles de Luis Sino, Nueva York y de niño, pues escuché de un patriota llamado Pedro Luis Voltero, que estaba en el barrio de Alhambra. Escuché de un cubano, un vato medrano, que troncaba a piñazo la puerta de la Nación Unida para la dimensión. En la lucha de los presos políticos, recuerdo tantas operaciones dignas que entraban a Cuba para hacer posible que Cuba fuera libre. O sea, que crecí dentro de Cuba. Yo nunca me fui de Cuba, y algunas veces uno lo puede ver hasta más, hasta más de cerca. Si algunos de ustedes tienen la oportunidad, en Caio Hueso, de ver en Luz Sancano, donde Martí dio un discurso que fue el cónsul de Cuba, es realmente el territorio nacional cubano, pues puede hasta decir que ha tocado suelo cubano. O sea, vivir en libertad y poder aferrarse a lo que es parte esencial de nuestra Nación, es vivir dentro de ella. Y yo les aseguro a ustedes que en ningún momento, yo quiero, esta gran Nación, yo creo que, como muchos exiliados, pues, el vivir fuera de tu país da una apreciación muy diferente. Yo creo que los grandes méritos que tienen los Estados Unidos, sin embargo, reitero, crecí en Cuba, consciente de sus tradiciones, consciente de su historia. Y, más importante aún, un consciente del compromiso, de que si yo pude crecer en libertad, pues, eso me obligaba a tener un compromiso con esos hermanos que se quedaron atrás sin libertad, a pesar de que estaban viviendo en territorio nacional. Mira, el fenómeno de patria es realmente, es algo cósmico. Yo creo que esos que amamos al maestro, a José Martí, pues, tú te das cuenta en todos sus pronunciamientos, la visión, el sentimiento de Nación, del maestro, es un entendimiento cósmico, o sea, va mucho más allá del espacio limitado de una frontera. Realmente son vínculos morales, vínculos culturales, vínculos espirituales, y vínculos de compromiso. Yo creo que el pensador británico Edmund Burke lo dijo tan hermosamente cuando dijo que, y estaba refiriendo a la idea de un contrato social, que es un compromiso con las generaciones que habían pasado y con las generaciones que vendrían. Así es el concepto de patria. Etimológicamente, pues, bueno, quiere decir la tierra de los padres, pero va mucho más allá de nuevo de simplemente porque ahí nacimos. Por alguna razón Dios nos escogió para que naciéramos ahí. Quiero leerles brevemente algo de maestro, que yo sé que ustedes probablemente esto lo han escuchado, pero quiero enfatizar para establecer un punto. Y cito, la patria es algo más que un pedazo de terreno sin libertad y sin vida. La patria es sagrada y los que la aman sin interés ni cansancio le deben toda la verdad. La patria no será nunca triunfo sino agonía y deber. Sin la patria ningún hombre es feliz. Fin de cita. Martí está hablando de nuevo de la vida que no es completa si uno no tiene patria. Y yo tengo, o sea, muchas personas cercadas a mí que me dicen, bueno, pero ¿qué es el tiempo de Cuba? Particularmente personas que no son cubanas. Y yo digo, bueno, tú estás en este país, ¿por qué? Y yo le digo, bueno, porque es que realmente es parte de mi esencia. Entonces, hasta que Cuba no esté libre, yo tampoco puedo decir que en sí estoy completamente libre. Entonces, eso es el sentir de patria. El padre Félix Varela, y cito, dijo algo parecido, y cito, todos los bienes se pierden cuando se pierde la patria. Fin de cita. O sea, este contexto, si leemos las cartas de Carlos Manuel de Césped, volvemos, repetidas veces, a esa noción de patria como algo que va más allá de terreno. Que es una cosa que yo creo que el régimen castrocomunista apostó a eso. O sea, él apostó que, bueno, se van y ya se van a cambiar de Cuba. Más si van al país más económicamente poderoso del mundo. Pero se equivocó. O sea, lo que hizo fue transportar a esa parte de Cuba. Cuba fuera de su territorio produce nueve veces lo que produce la isla de Cuba. En el caso particular, bueno, cuando miramos nuestra historia, el papel que ha jugado Cuba fuera de su territorio, está conectado íntimamente con su historia. En el caso post-dictadura comunista, pues vemos desde el principio esa unión entre Cuba fuera de su territorio y los cubanos dentro de la isla. En esa lucha interna que hubo, el clandestinato, que preparó desde el principio una resistencia a esa dictadura precoce que descaradamente negó sus intenciones comunistas. Es el único régimen comunista que negó sus raíces marxistas, sino hasta después de no solo llegar al poder, sino hasta dos años y haber ya en efecto comunizado a Cuba. La gloriosa gesta del Escambray, que hasta el año 1966 había una guerrilla armada en Cuba, teniendo una resistencia contra una potencia que va más allá de los hermanos Castro, porque el comunismo internacional siempre ha apoyado a Cuba. Y no se puede explicar por qué ha durado sin entender el contexto del papel que el comunismo internacional ha jugado y podemos argumentar que sigue jugando con otros nombres para precisamente mantener el régimen Castro comunista en el poder. La gloriosa Brigada 2506 es otro ejemplo de esa lucha que hablamos de la brigada, también tenemos que hablar de todas las misiones que fueron un apoyo de lo que se preparaba en esa incursión para establecer un territorio libre dentro de Cuba y de ahí pues lanzar la ofensiva que de no haberse existido la traición que hubo a los combatientes cubanos, probablemente la historia sería diferente. Cuando la crisis de los cohetes, los cubanos que se inscribieron en las Fuerzas Armadas estadounidenses con el fin de a lo mejor poder tener un impacto en Cuba. Las cientos y miles de operaciones clandestinas patrióticas desde acá para penetrar en territorio nacional cubano con la intención de nuevo de derrocar la brutal dictadura en parte de nuestra etapa gloriosa. Los cubanos que fueron al África, al Congo, al Asia, a Vietnam, al Medio Oriente, en nuestro continente con ejércitos, tanto de los Estados Unidos como de otros países, para enfrentar a los soldados castristas. O sea, esto es parte porque el factor internacional que el régimen castrocomunista ha jugado ha sido, podemos decir cómodamente que es el mejor aliado que ha tenido el comunismo internacional, quitando naturalmente a la Unión Soviética en su papel subversivo. Y eso no lo ha hecho por gusto, eso lo ha hecho para operar como ha hecho a través del multilateralismo para conseguir compromisos, para conseguir apoyo cuando ellos lo necesitan en determinados momentos. La guerra con los caminos del mundo. Otra etapa que se enfrentó al castrocomunismo, con el fin, de nuevo, de desestabilizar un orden inconstitucional, un orden dictatorial, la etapa de los derechos humanos. Y tantas otras operaciones secretas que han habido. Todo eso lo ha hecho Cuba fuera de su territorio, en unión a Cuba dentro del territorio nacional. La guerra, y la guerra podemos usar, el tirano ya difunto hablaba de batallas, de ideas. Bueno, la realidad es que hay una guerra, o sea, estamos en guerra. Primero, en guerra interviene el mal, que eso no quepa duda. Y segundo, la guerra puede tener muchos frentes y muchos métodos de llevarla a cabo. Así que no, es importante que no nos asustemos de determinados conceptos, porque es perfectamente la resistencia, es una forma de hacer la guerra. Y quiero citar a probablemente quien ha sido el hijo más grande de esta nación, el presidente Abraham Lincoln, en su discurso inaugural de su primera administración. Y cito, Este país, con sus instituciones, le pertenece al pueblo que lo habita. Si en algún momento, ellos llegan a sentirse abatidos por el gobierno existente, pueden ejercer su derecho constitucional de enmendarlo, o su derecho revolucionario de desmembrarlo o derrocarlo. Fin de cita. Entonces, la idea del derecho a la rebelión es algo sacrosanto al principio democrático. Lo que pasa es que la dictadura comunista, la izquierda radical, ha querido hacernos creer que eso es algo deshonorable, cuando es una parte integral del concepto democrático. Está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, en la Constitución Cubana de 1940. En fin, si no existe el camino democrático para poder reformar, cambiar, mejorar, expresar la voluntad popular, cualquier vía es válida. Quiero hacer una separación conceptual en lo que es liberación y democratización. Esto es muy, muy importante porque la historia está llena de buenas intenciones políticas donde en determinado momento cae un régimen dictatorial y todo el mundo pues ya da por obvio, ya da por un hecho de que se está en democracia, de que ya se ha llegado a la tierra prometida y no es el caso. O sea, son dos fenómenos diferentes. Están ligados pero primero naturalmente viene la liberación. Pero no se puede suponer que a la vez que se cae un régimen que eso significa que ya se está en democracia. muchas veces regímenes se autofuicidan en una forma teatral para prolongarse en el porde después con otros vestimientos, con otros nombres, pero con la misma persona. Entonces esto es un factor importantísimo y ¿cómo se va a liberar de Cuba? Se lo voy a decir. El coyunturalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Coyuntural será la vía de la libertad de Cuba. Quiere decir que vendrá de diferentes factores, no sólo uno. Uno de los éxitos del Castro comunismo ha sido infiltrar los grupos de oposición como ustedes bien lo saben, los grupos que han conspirado. Cuba tiene la cuarta poder de inteligencia en el mundo. Una locura tomando en cuenta el tamaño que tiene la isla de Cuba, o sea, la cantidad de ciudadanos que viven dentro de sus territorios. Eso lo hace para la supervivencia. Para este régimen la supervivencia es todo. No hay ningún principio de dogma, no hay ningún aferro a ninguna ley incluso a la que ellos determinan poner la supervivencia. Es lo único que vale. Es lo único que vale con las reglas y los que están acomodados en el lugar donde están. Vamos a entender, no es que las reglas son dinámicas y que van a tener otras oportunidades. No, no, no. Es una casta, ¿verdad? Como el sistema antiguo hindú donde los que están están y solamente los que ellos determinan abrir la puerta para que entren pueden entrar y así todos te pueden sacar. O sea, ese tipo de crimen organizado a los dons por leones es como se ha mantenido pero han necesitado y han logrado proyectar una imagen hacia afuera de de una falsedad de un cuadro falso que busca pues precisamente rendir una presencia que ellos no representan pero sí es válido si otros así lo ven y así lo estiman. Ellos por eso es que invierten tanto dinero en esa inteligencia. Por eso le dedican tanto a recursos a traer personas a Cuba para que estudien para que dan premios a personas que no se merecen premios a mediocres pero no importa el problema no es la calidad el problema es la cantidad y que sirvan después de embajadores cuando salen de de Cuba. Pero todo toda metodología es es válida de nuevo por dictaduras como la la cubana y será así como se llegará por eso no enfaticemos diferencias de estrategia con nuestros hermanos porque realmente cada uno trabajando en su estrategia que no lo crean le complican la existencia del Castro comunismo porque les hace más difícil o sea no es lo mismo una entidad centralizada donde ellos pueden penetrar a tener que estar orando con diferentes diferentes grupos incluso algunos grupos que el régimen los quería llamar Crupúsculo Crupúsculo como si no eran Crupúsculo los que estaban en la Sierra Maestra que eran menos de 20 o sea Crupúsculo ¿verdad? Entonces todo eso no le resta y le hace muy difícil al régimen penetrar absolutamente en cada cada célula y quiero decir otra cosa mira el fusil el fusil no deshonra al hombre lo que deshonra al hombre es la causa por la cual el hombre usa el fusil eso hay que entenderlo bien claro al contrario el fusil podría expulgar los males que han hecho que han defendido una causa injusta vuelvo al derecho de rebelión y esto le mortifica a muchos dictaduras como la cubana escuchar que se hable de la posibilidad de que se haga una revolución de palacio o sea que de una manera interna pues se descabece a la tiranía ahorrando miles de vidas en costo no si se utiliza otro método no es válido cada cual usa el arma que tiene a su disposición pero nunca caen a la trampa de ver al fusil como un enemigo no es la causa a la que sirve para poder de nuevo cuando miramos bueno que estrategia hay que entender bien el problema que azota Cuba el problema que azota Cuba es político y es ético no es económico bajo ningún concepto esto tiene nada que ver con la economía la economía es una síntoma del mal político que hay y por supuesto el mal ético la verdad porque es lo que en efecto valida y voy a decir una cosa dentro de un poco dentro de la legalidad en los Estados Unidos la guerra civil que ese gran presidente Abraham Lincoln pues ganó para salvar la república norteamericana el sur que tenía esclavitud era legal la constitución o sea la confederación del sur estaba operando dentro de sus leyes los nazistas estaban operando dentro de sus leyes así que hay una diferencia entre legitimidad y lo legal lo moral y la legalidad y lo que es justicia y la la legalidad pero volviendo a el curso de tomar hay que entender es como mira cuando un médico da una receta para un mal para un cáncer recetar un antibiótico no va a lograr muchas cosas sin embargo el antibiótico sí es válido para otros males entonces hay que entender el tipo de dictadura que hay en Cuba y lo que significa ese régimen más allá de lo que es las palabras o sea y tener claro que hay una enorme diferencia entre una dictadura autoritaria a una dictadura totalitaria son mundos de diferencia cuando hemos visto el principio de tener relaciones comerciales como un fin para promover un cambio político eso ha funcionado en dictaduras autoritarias Brasil desembocó en democracia Grecia desembocó en democracia España bajo Franco desembocó en democracia ¿por qué? porque la idea es que bueno ya el país después que tiene determinada prosperidad pues las clases económicas ponen presión a las clases políticas para que existe una apertura en el entorno político magnífico dictadura totalitaria es todo lo contrario el comercio fortalece al régimen porque sigue controlando todos los entornos incluyendo el económico no tienen que ser dueños de los medios de producción para seguir controlando la economía eso lo descubrieron los fascistas los fascistas tenían esta gran disputa con los comunistas que le dijeron ustedes están perdiendo tiempo entonces creen que tienen que ser dueños de los medios no es necesario dejemos las manos privadas nosotros controlamos esas manos nosotros le damos las órdenes y quien se salga de eso pierde su negocio entonces eso en efecto es lo que estamos viendo las dictaduras del siglo XXI están adoptando lo vemos en Venezuela lo vemos en Rusia en la modernidad la propiedad privada las dejas que se mantienen en manos privadas pero son manos privadas que tienen que estar plegadas al poder político si no lo operan tan sencillo como eso lo vemos en Nicaragua y todas estas son las aspiraciones del Castro comunismo lo vemos naturalmente en China y Vietnam que son sus ejemplos paradigmáticos más perfectos la verdad donde tú tienes más miembros en el partido comunista chino que son empresarios que cualquier otra clase ¿por qué? porque es la única vía de éxito tienes que pegar tu poder político tienes que decir lo que ellos sean en efecto te han domesticado no tienes que tener un comité de vigilance en cada cuadra porque las personas defendiendo sus intereses pues se van a comportar de una manera robótica eso lo han logrado en Vietnam eso lo han logrado en China ese es el gran sueño del raulismo llegar a eso por la colocación geográfica de Cuba y el hecho de que Cuba vive fuera de su territorio y tantos cubanos que viven en democracia y que son económicamente más poderosos pues claro ellos están calculando que a lo mejor en algún momento se tienen que arriesgar a lo que hay en Venezuela a lo que hay en Nicaragua en otras palabras tener una oposición leal tener un mecanismo que presente esa imagen que ellos quieren decir somos democracia como lo que estamos viendo en Venezuela roban elecciones en Ecuador se han robado descaradamente las elecciones y todavía están la disputa bueno pero no son democracia no lo son no lo son porque la democracia requiere una serie de precondiciones entonces triunfan no porque sean brillantes sino por la cobardía de la clase política de los países democráticos eso hay que tenerlo eso hay que tenerlo claro en cuanto a la legalidad esto se resolvió cuando la caída de Alemania nace esto ya se se resolvió y es bueno que esto lo entiendan los esbiertos del Castro Comunista que están cumpliendo órdenes indignas y eso es la fórmula de Radbrook Radbrook Gustav Radbrook fue un jurista alemán que cuando los juicios de Nuremberg en efecto todos estaban diciendo no no estaba cumpliendo orden hasta los los segundos en mando están diciendo no no yo estaba cumpliendo orden bajo ese pretexto bueno pero como es esto y efectivamente estaban cumpliendo orden ahí está las leyes nazis pues en efecto validaron todo lo que estaban haciendo absolutamente todo pero la fórmula Radbrook ponía la obligación al juez en establecer la diferencia entre lo legal y la justicia y si en algún momento cumpliendo una ley se comete un crimen que es reconocible universalmente como algo que es malo como algo que es perverso como algo que es siniestro no quedan parados aunque esté cumpliendo leyes es responsabilizado por ese crimen entonces eso es importante y esto se estableció entonces todo esto es muy necesario que muchas de estas cosas ya están ya se han formulado lo que pasa que el comunismo como no tuvo el mismo fin que el nazismo pues entonces está en una campaña de amnesia ha estado y sigue estando o sea cayó el comunismo soviético sin embargo desde ese momento empieza la campaña de amnesia para pretender que nada ha ocurrido quiero resaltar bien breve antes de concluir acerca de la democratización de nuevo la liberación es provocar la caída del reino diferentes factores tendrán que ver con eso y de nuevo se hace en historia no hay un proceso histórico que no haya contado con factores internacionales américa del sur no hubiera sido independiente si no es por Napoleón Bonaparte en Europa no escapemos de esta realidad estaríamos probablemente hablando todos rusos o alemanes si los Estados Unidos no hubiera intervenido en la segunda guerra mundial así que los factores internacionales lo que pasa es que dictaduras como la castrista pues claro hablan de injerencia cuando ellos operan como una empresa multinacional o sea cuando tú dices Cuba comunista tú estás también contando con Irán tú estás contando con Venezuela tú estás contando con Nicaragua tú estás contando con el cartel de droga tú estás contando con la FARC estás contando con el mismo radical estás contando con Putin estás contando con China comunista con Vietnam o sea no sé con Corea del Norte tú crees que Cuba se expone a estar cargando armas por lo que le va a pagar Corea del Norte no es para tener favor para que le deban favore para que China comunista que en efecto mantiene a Corea del Norte pues en efecto tiene una deuda con el castrismo entonces es así como opera entonces por eso le repito que la noción de los factores internacionales en cambiar cursos históricos no se puede menospreciar porque es un hecho que no quiere decir que nos quita responsabilidad a nosotros para ser actores pero tenemos que entender que a lo mejor empujando el carretón es lo que hace que pueda que pueda de pronto un día pues un individuo decir no, no voy a confiar a esta mujer que está protestando porque no lo voy a hacer por las razones que sea porque no quiere después ir preso por lo que sea eso es lo que hay que pensar y mirar que el efecto que ustedes tienen puede tener un impacto geométrico mucho más allá de la propia acción en sí que están haciendo ahora la democratización los dos retos mayores para todo proceso de democratización es uno cómo se va a lidiar con el pasado tenebroso porque hay un pasado ocurrieron cosas horrorosas cómo se va a lidiar con eso ese es el primer reto el segundo es cómo se va a fundamentar instituciones democráticas eso es una realidad y tú puedes mirar todos los ejemplos del ex bloque socialista los países que han transitado la democracia con mayor éxito son países que han enfrentado su pasado y han logrado fundamentar instituciones democráticas y los que no que hay un gran número de ellos precisamente fallaron en estas dos cosas es necesario y esto está y yo le agradezco a Santiago por este espacio el libro que le vamos a otorgar pues toca los puntos de esa segunda parte de la democratización es necesario que se desmantele el modelo castrocomunista si no se desmantela la dictadura vuelve 10 o 15 años después como mucho como mucho eso hay que tenerlo bien claro en esto no hay otra no puede haber reconciliación si no hay un proceso de expurgación primero cuál es el primer punto necesario la justicia transicional tiene que haber justicia transicional la justicia transicional tiene ese nombre transicional porque se supone que todo país tiene que tener un ministro de justicia un departamento para poner la justicia las leyes la justicia transicional podrá estar en el tiempo que sea necesario pero es para enfocar precisamente con la salida de una dictadura para lidiar con ese pasado tiene tres objetivos uno esclarecer el crimen eso también lo hacen las comisiones de la verdad pero las comisiones de la verdad lo dejan ahí esclarecer el crimen en todo caso bueno pides perdón ya quedaste bien pero la justicia transicional busca esclarecer el crimen la segunda cosa es responsabilizar al criminal esto es fundamental es fundamental porque el peor enemigo que tiene la democracia es la impunidad y si se cree en un estado de derecho no puede haber impunidad o sea el estado de derecho es totalmente contrario a la impunidad no puede haber estado de derecho y impunidad o tienen una cosa o tienen la otra la ley puede fallar o sea puede haber un dictamen correcto está bien pero no puede ser una impunidad sistemática de que todos salgan sin 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 ningún problema y muchas veces cuando uno dice esto las personas se quedan y dicen imagínate tú en Cuba todo el mundo más o menos se ha explicado tenemos la historia también de esto Alemania nazi no creen ustedes los regímenes totalitarios si tú miras el modelo de Alemania nazi si tú miras lo que tienen los países comunistas es muy similar ellos habrán tenido diferencias en a quien le echaban la guerra y habrán diferencias de quien filosóficamente decían que era uno decía que el mundo era una lucha de clase el otro que era una lucha de raza pero es el mismo principio apocalíptico de pensar que sin ellos nada se salvaba y que solo ellos podían resolver el problema y que tenían que tener organizaciones de masa o sea el mismo esquema el mismo esquema de Alemania de los 65 millones de ciudadanos que había cuando concluye la segunda guerra mundial menos de 1600 tuvieron que enfrentar cargos criminales y de eso ¿cuántos fueron cuántos creen ustedes que cumplieron condenas capitales o severas menos de .000 3% de la población si llevamos esto a un contexto de Cuba y la población en Cuba estamos hablando de 350 personas o sea pero esto es parte de nuevo de lo que se quiere vender de que no todo el mundo está involucrado no para los efectos de lo que es la justicia transicional pero si para los efectos del juicio moral que hace falta para poner en un ostracismo este tipo de de sistema que de nuevo va más allá de solamente estar el poder tiene unas secuelas extraordinarias y unas raíces que si no se sacan completo tiene el problema repetido en menos de 10 o 15 años la tercera cosa de la justicia transicional es indemnizar a las víctimas aquí lo importante no es lo que va la cantidad que está indemnizando aunque le regale tres plátanos la idea no es la idea es que se hizo justicia que se reconoció un mecanismo de restitución a personas que se les hizo mal se responsabilizó se responsabilizó a el criminal y se esclareció el crimen tiene que haber en Cuba un proceso de descomunización es fundamental el partido comunista cubano no es un partido político en el sentido de un modelo democrático es una institución criminal y por tal tiene que ser ilegalizado esto no quiere decir que alguien con adhesión a ideas marxistas pues quiere formar un partido está bien la socialdemocracia es importante que exista una oposición y diferentes criterios pero el partido comunista chile igual que el partido comunista nazi jugaron y juegan en el caso cubano un papel integral en la barbarie que se está cometiendo no se puede pretender que pueden operar en un sistema donde hay un estado de derecho no es posible toda la simbología que hay en cuba sus calles sus parques sus fechas todo eso tiene que ser eliminado no puede haber héroes quienes fueron asesinos esto es un proceso necesario y naturalmente los que están en el poder pues van a resistir esto por eso es que enfatizo de que no a la caída del régimen empieza otra batalla yo diría hasta más importante porque no es mira el régimen de Chauchesco por ejemplo el régimen de Chauchesco cae y decae violentamente ¿no es verdad? todos oyeron fusilaron al al bárbaro magnífico ¿quiénes tomaron el poder? los amigos del bárbaro que simplemente se cambiaron el nombre o sea no fue hasta 13 años después que tuvieron un que al fin surgió algún tipo de posibilidad democrática porque el Frente Nacional de Salvación era el efecto miembro del Partido Comunista anterior que eran amigos de Chauchesco y sin embargo bueno sí Chauchesco quisieron culpar a Chauchesco y su familia con todo pero bueno sí o sea nosotros sin duda la familia Castro tiene una gran reforzabilidad para una maquinaria que de ahí ha surgido que hay que desmantelar y eso es es fundamental hay que publicar toda la subversión en la que Cuba ha estado envuelto esto es importantísimo es importantísimo por razones de hacer la verdad otros pueblos tienen el derecho de saber todas las actividades criminales de Cuba comunista no se puede mantener esto oculto los guatemaltecos los vietnamitas los argentinos tienen derecho a saber lo que el Castro comunismo hizo en entrenar a personas para que secuestraran torturaran y mataran a sus ciudadanos y si alguno de esos gobierno democrático pide extradición de uno de esos ciudadanos y no está cumpliendo condena pues le corresponde al estado jugador democrático deportarlo y extraditarlo hay que identificar los activos del Castro comunismo a través del mundo la dictadura catrista tiene más de 2.500 empresas por todo el mundo operando haciendo negocios no me refiero a la de narcotráfico o sea porque en gran medida si quieren preguntarse cómo es que no se hunde la isla de Cuba bueno por el la economía subterránea que el régimen mantiene en determinada actividad pero vamos a hablar de la que está no la de narcotráfico sino la empresa que tienen aquí en los Estados Unidos a través de todo el mundo que operan como si fueran negocios lícitos y contar de que puedan entrar y salir de Cuba pues claro mantienen pagan su cuota a los Castro Corleones para poder tener determinada residencia determinada derecho de volver en tal derecho entre comillas de volver a entrar en Cuba hay que identificar y esto es parte de la responsabilidad de un Estado cubano democrático identificar estas empresas y iniciar acciones legales para recuperar esos dineros que se han pillado del pueblo hay que montar las empresas de manera retroactiva que han que están operando en Cuba y están violando convenios laborales internacionales esto hay que anunciarlo desde ahora para que sepan de que no van a ser impunes que se tienen que responsabilizar el nazismo también tiene una gran o sea el proceso post nazista de llevar empresas y responsabilidad responsabilizar empresas que tuvieron relaciones indigna con el nazismo y en Cuba mira para un empresario operar en Cuba comunista no es como un empresario operar en una dictadura autoritaria porque una dictadura autoritaria podemos decir que es inmoral si es inmoral igual en los dos casos pero la dictadura autoritaria como existe la sociedad civil pues porque el alcance de la dictadura autoritaria directamente en la esfera política pues entonces esa empresa ese empresario puede tener relaciones con un ciudadano de la sociedad civil puede contratar directo o sea opera fuera de un marco de lo político es inmoral porque está ayudando a que se sostenga un sistema dictatorial pero no es socio que es el caso de empresarios que operen en Cuba comunista son socios comerciales del despotismo que es otra cosa muy diferente porque las empresas en Cuba son una extensión directa de la maquinaria dictatorial que está en el poder entonces entran en una relación de socios eso es muy diferente no solo eso y eso está y hay muchas campañas buenas para llevar eso hacia adelante pero hay que enfatizar de que esto es parte de la responsabilidad de una Cuba libre y democrática de precisamente a esas empresas no excusarla sino responsabilizarla y aquí podemos ver a volver Lenin cuando los bolcheviques llegaron al poder Lenin pues le dijeron bueno ¿qué vamos a hacer con todas estas empresas que están operando para confiscarlo? ¿cómo vamos a hacer un presupuesto? le vamos a poner un impuesto de colaboración entonces basado en ese impuesto por lo que él dijo por toda la explotación de todos los años y dieron una suma ahí arbitraria y claro al no pagarlo pues bueno la empresa se quedó entonces esa fue la visión ¿no era malébola que tuvo el Lenin? en este caso hay realmente y nada más que tiene que ver el convenio internacional del trabajo para darte cuenta los artículos hay más de 7 que descaradamente y indiscriminadamente el régimen lo viola constantemente el régimen y las empresas que están al servicio del régimen para lucrar por último como el paso necesario para el desmantelamiento hay que repudiar la deuda castrista y es bueno que eso se sepa desde ahora el pueblo de Cuba no tiene por qué hacerse cargo de una deuda que fue adquirida por una dictadura con propósitos hegemónicos internacionales con un gasto porque la represión a ustedes lo reprimen y eso es un enorme costo para el régimen no piensen ustedes que eso es una cosa barato cada uno de ustedes va a tener el menos conocido va a tener por lo menos tres agentes de inteligencia de castrocomunistas que están atrás de su cada movimiento eso lo saben ustedes los que vamos a ver de fuera pues también y ellos tres como los menos conocidos los más conocidos pues claro tienen más operaciones más grandes entonces todo eso cuesta dinero todo eso cuesta dinero por eso es que cuando aquí se busca frenar iniciativas que buscan negarle fondo al régimen castrocomunista hay que entender donde está el problema el problema es en la fórmula exitosa que la la dictadura castrista reprime y eso cuesta dinero vamos a negarle los recursos para que entonces no puedan reprimir tanto para concluir les quiero dar las gracias a ustedes reitero las gracias a Santiago Álvarez y a la Fundación de Recate Jurídico por tener este proyecto hermoso y necesario de traer a tan buenos cubanos a a Cuba extendida a Cuba libre porque quiero nada más concluir con algo que estácito es historiador y senador romano y esa obra histórica los anales referiéndose al emperador Tiberio y dijo hasta la guerra es preferible a una paz miserable hermanos no aceptemos ninguna paz miserable Cuba se merece mejor gracias aplausos 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 aplausos